Pelota filtrada de Depol y falla en la defensa de Di María, lo tiene Di María, por arriba está... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Argentino! Ángel Di María pase de 40 metros de Depol a las espaldas de Renan Lodi, de Thiago Silva hubo un fallo en el cálculo y Di María quedó cara a cara con Everson por arriba exquisita definición de Di María golazo de Argentina que gana 1 a 0 Argentina quiere ser campeón de América y el que había avisado era Brasil con pelotas profundas pero el que golpea es a Argentina un pase notable de Depol un desmarque notable de Di María a las espaldas de Renan Lodi que cierra espantosamente mal la pelota le queda servidita picando a Ángel Di María que ante la salida de Everson se la toca por arriba y la manda a guardar para que Argentina en la primera que pisa el área rival marque el primer gol de esta final de América por ahora Argentina es el campeón derrota 1 a 0 a Brasil golazo de Cololó que bien mirá el pase que hace ahora la pierde igual se le va a quedar Danilo viene Brasil Danilo coloca para Richarlison últimos dos minutos de fútbol Richarlison le aguanta el 7 atrás para Firmino que no está en el área que están tres cuartos Firmino lo tiene cerca Marquiños coloca por abajo lo coloca mal para Casemiro ¿por qué no está Casemiro ahí? y Firmino en el otro lado la tiene por acá Danilo ¡ay! mirá el centro de Danilo se la queda Argentina lo tiene para ganar con Lazy Doritos y ganamos todo se carga el código de tus snacks favoritos en la web promocionespepsico.com y gana premios diarios o consolas y hasta 100 mil pesos en efectivo se exige para recuperar y lo hace Thiago Silva la pelota afuera es para Argentina último minuto si es que clavamos en los 95 a este partido le hace falta un golazo como la garantía de alquiler de Porto seguro que la tenés pronta en 24 horas y la podés financiar con tarjeta de crédito es la primera copa para Messi es volver a ganar después de mucho tiempo es ganarle a Brasil en su casa es comenzar con el ciclo escalón y de verdad de forma positiva es mucho más que un triunfo y mucho más que un título 28 años desde que Argentina no gana nada a nivel de selección mayor y de qué manera va a romper esa racha ganándole a Brasil en el Maracaná tremendo partido de Di María tremendo partido de Porto de toda la defensa Brasil ya no tiene consuelo otra falta para Argentina corren los segundos y Argentina se va a quedar con esta Copa América destronando a Brasil Nino Muebles de los sillones que marcan tendencia más de 30 años ya nos respaldan sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0 contactanos por Instagram arroba Nino Muebles se termina la Copa América señoras y señores Argentina tiene todo para ser el campeón de la misma ojo que se equivocan acá la recupera Brasil lo terminó Tojich Argentina campeón de América final final del partido Argentina señoras y señores vuelve a ganar un título después de más de 25 años como dijo Diego Sonsol 28 para ser específicos primer título de Lionel Messi con la cazaca albiceleste Argentina Argentina campeón de América le ganó 1 a 0 Brasil gol de Di María y la albiceleste es el nuevo rey de América y conmueve el festejo argentino apenas pita Otojich Messi se tira al suelo contra la raya y van todos a donde está el 10 el capitán a abrazarlo como diciéndole tanto peleaste para conseguir algo y acá estamos nosotros tus compañeros esta nueva generación con mucho recambio con muchos jóvenes con un entrenador que había llegado sin méritos suficientes sin experiencia prácticamente a dirigir la selección mayor argentina llegó como intervino se quedó tomó decisiones importantes y hoy está consiguiendo el triunfo está consiguiendo la Copa América con un premio enorme que además de ganarla lo hace frente a Brasil y en el Maracaná y la verdad es que a pesar de que en el segundo tiempo sufrió supo hacerlo cuando había que hacerlo supo jugar cuando tenía que jugar supo cortar cuando hay que cortar porque en el fútbol la falta también es un recurso para algo existen las tarjetas se las ganaron casi todos las amarillas sin embargo terminó con 11 Argentina tuvo hasta la chance de convertir algún segundo gol con esa de Messi con esa cordilla también de Depol y me quedo con este jugador Rodrigo Depol el gran jugador de la final Di María hizo el gol es cierto pero Depol fue un monstruo se comió la cancha marcando y jugando un fenómeno Depol en esta jornada para algunos que no lo tenían como un gran jugador acá está Depol en partidos importantes lo tiran hacia arriba los compañeros a Messi como ofrendándole este título para el capitán argentino que no se quería retirar de la selección sin un título y acá lo tiene Argentina campeón de América con Messi como capitán que suene Daniel Argentina campeón de América señoras y señores vamos Argentina vamos 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 vamos